Hay productos que con el paso del tiempo, de los meses, se hacen mejores incluso que cuando eran nuevos, como el vino. Y estoy seguro que la Redmi's Barband Pro es uno de los mejores ejemplos. Un producto que salió a la venta al final de 2021 y hoy que estamos entrando en la mitad del 2022, puedo decir que es más buena y mejor compra que nunca. Y en este vídeo voy a contarte por qué, así que si quieres descubrirlo junto a mí, quédate porque empezamos. La razón principal por la que esta Redmi Smartband Pro es mejor ahora de lo que fue cuando era nueva, es básicamente porque sigue siendo la misma. En serio, seguimos teniendo esa pantalla de gran tamaño con 1.47 pulgadas, una alta resolución y encima 450 nits de brillo que te permiten ver esta pantalla bajo cualquier sol y salir a hacer deporte sin tener ningún problema de visibilidad. Además de, bueno, tener más de 100 deportes, de hecho superan los 110 modalidades diferentes para sacar provecho a cuando salimos a hacer ejercicio. O también que la batería aguanta 15 días de un uso muy duro pero con uno más sencillo, más liviano, superamos los 20 días de autonomía. O que se puede mojar sin problemas y bajar más de 50 metros y 5 atmósferas de presión. Sí, sigue siendo la misma y eso me encanta, ya era una gran pulsera de actividad. La diferencia es que, siendo la misma, ahora te la puedes comprar por mucho menos. Hablamos que de lanzamiento a mí me costó 49,99 euros, 50. Y hoy en la página web oficial donde ya la compré, la puedes encontrar por 39,99 euros, 40 euros, 10 euros menos. Y de hecho, aún mejor, la he visto hoy mismo en Amazon por 35, 15 euros menos. Y aunque esto puede parecer poco, es que está cual en esa balanza que es tan importante para muchos, sobre todo para mí, la calidad-precio, si la calidad es la misma que ya era muy alta. Encima el precio ha bajado, esa relación calidad-precio hace que ahora sea mucho mejor compra. Ya era buena, pero hoy es más interesante. Además, digo esto porque en su lanzamiento mucha gente la criticó porque decían que sí, era una buena pulsera, pero que era cara. Ahora ya no es la excusa. Ahora, esta es igual que sus rivales en precio, pero para mí, mucho mejor en bastantes puntos. Ahora, no solamente es eso, no es solamente el precio. Esta pulsera es mejor porque hace más cosas que antes. Ya que, básicamente, con el tiempo, cualquier producto se puede actualizar y conseguir mejores funciones. O, por otro lado, aquellas que no funcionaban o iban mal, ahora van mejor. Y eso, créeme, es lo que más ha cambiado y por fin, de verdad. Es más, uno de los puntos más criticados, y no porque hicieras falta, sino porque sus rivales todos lo hacían mucho mejor, es cuando hacías deporte. Que si bien el registro no estaba mal, ciertamente era preciso al nivel de cualquier producto de estos precios, como digo, los hay mejores, pero también mucho más caros, el problema era que cuando empezabas el deporte, habitualmente no podías ni pausar ni cambiar la música, lo cual era un fastidio, ya que muchas veces salimos a hacer deporte con el teléfono cerca, pero si estás corriendo el guarda en una mochila o en el bolsillo, o estás en el gimnasio con el teléfono cerca, pero quizás en un banco, ir y moverte para pausar la música o un podcast. Subir y bajar el volumen, pues, hombre, no es que te vayas a morir, pero al menos cómodo. Y teniendo en cuenta que todos sus rivales, encima a un precio más bajo, podían controlar la música mientras hacías deporte, porque de normal deporte puedes controlar la música de la Barban Pro, sin problemas. El tema es que mientras hacía deporte, todas podían, esta no, y no ibas a parar el ejercicio para que deje contar las calorías, el tiempo, pierdas el registro solamente para cambiar la música. ¿Cuántas veces harías eso durante un ejercicio? Bien, pues ahora dejo de dar vueltas, se puede hacer sin problemas. Se actualizó y puedes pausar la música, quitarla, subir el volumen, ir hacia adelante, hacia atrás, bajar el volumen, sin tener que quitar el modo. Estarás haciendo deporte mientras quemas la música, que esto, como digo, más que un aplauso, es un ya era hora, ya que, como digo, todas pueden hacerlo, pero ahora también puede hacerlo, y como digo, encima el precio ha bajado. La siguiente mejora sigue igual, y es una de las mayores críticas que ha tenido esta Smartband Pro desde siempre, sobre todo cuando su precio era más elevado y no estaba justificado. Y es que no tenemos GPS. Y te digo, sigue igual, esto no es cosa de actualizarlo ni el software. Si hoy no tiene GPS, no va a tener GPS nunca. Y bueno, la Smartband Pro sigue sin GPS. Pero como digo, aún sin tenerlo, esto ha mejorado. Ya que, para empezar, desde el principio y hoy sigue igual, te lo digo ya, si quieres tener GPS y contar con un seguimiento más preciso de, por ejemplo, tus caminatas, o salir a correr, lo que tienes que hacer es llevar el teléfono encima. Al llevarlo encima, se enlaza, y tomando el GPS del teléfono, podías hacer el seguimiento de la actividad. Eso, ahora mismo, es igual, sí. Pero antes era un poco desastre. Había ocasiones donde la aplicación no funcionaba, te hacía líneas rectas, esquinas, y te llevaba por lugares donde tú no habías estado. Y al final, no era preciso. Ahora, ¿qué puedo decir? Actualizado es mejor, y puedes ver en pantalla como una actividad que he hecho, una caminata, la ha tenido a la perfección. Cualquier esquina, cualquier cambio, por pequeño que sea, y también altitud, subir y bajar escaleras, lo ha tomado a la perfección. Y eso, aunque el proceso es igual, usar el teléfono, antes fallaba, ahora no. Ahora es mucha más precisa, y una pulsera que para sacarle el partido, a nivel profesional no, vale, pero a nivel real, para un uso normal, ahora es mucho mejor, como digo, más precisa, y que menos, que si es para la actividad, la tomé bien. Ahora, sí, ha habido que esperar, pero lo ha hecho bien. Así que este punto, contento. Otro punto que me gustó, y bastante, es que, sobre todo si visteis mi vídeo anterior, esta pulsera es la única, a este precio, la única que tiene brillo automático. Algo que me encanta, porque yo, en el pasado, lo que hacía, era poner un brillo máximo, o un brillo mínimo, depende del uso. Por ejemplo, bajo el sol, hago deporte, el brillo debe estar al máximo, para yo poder verlo. En cambio, si estoy a la hora de acostarme, y tengo el brillo máximo, y no lo he cambiado, o me despierto por la mañana, me puede deslumbrar, y molestarme bastante. Entonces, cada vez que estés, en una zona oscura, o una zona con mucha luz, te deje entrar en los ajustes, y cambiar el brillo. Y si te olvidabas, puede que te pase, que te despiertes un día, y te quedes ciego, o que salgas a la calle, y no la veas. Eso me ha pasado. Con este brillo automático, no hace falta, porque siempre está, al brillo, en comparación, al entorno, y siempre lo hace. Y te digo, en los inicios, funcionaba, no lo hacía mal, pero tenía bastantes escalones. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, estabas en tu casa, de noche, y tenías el brillo, al uno o al dos, cuando salías a la calle, y le daba el sol, tardaba unos segundos, y iba lento, y a veces, tenías que apagar, y encender la pantalla, varias veces, hasta que el brillo, se ajustaba. Ahora no, actualizado, y el brillo es instantáneo. Ya puedes estar, con el máximo sol, que oscuras completamente, que el brillo, se adapta al completo, no tarda nada, no tarda ni un segundo, lo enciendes, y ya está adaptado. Y eso, como digo, la hace realmente cómoda. Y bueno, porque en Tino Art, hablemos de la personalización. Y esto, lo digo porque, de nuevo, la que era su hermana, o su prima, prácticamente, la Xiaomi Smart Band 6, o Mi Band 6, tenía muchas más carátulas. Se pueden hacer, muchas más cosas, aparte de visual, también funciones. Bueno, pues puedo decir, que con el tiempo, la aplicación, del teléfono móvil, ha mejorado, lo ha hecho mejor, y además, tenemos mejores, y más diseños, lo cual, está bien, y como digo, la comodidad, se ha expandido. Las carátulas, no oficiales, también son mejores. Así que, puedo decirte, que ahora, no tiene nada, que envidiar, a cualquier pulsera, del mercado. Y te digo lo mismo, antes, ya era buena, pero tiene puntos negativos. Ahora que lo negativo, se ha mejorado, y que encima, el precio ha bajado, es normal, que ahora, esté mejor que nunca. Ahora, lo digo ya, lo recomiendo, más que nunca. Y bueno, pasa igual, con la parte exterior, con la pulsera. Yo tengo, la que viene por defecto, la de goma, llevo con él, pues prácticamente, 6 meses, y no me dio ningún problema, pero si querés cambiarlo, para ir, no sé, a la moda, o ir a un lugar, donde requieras, un diseño diferente, o que sea, no sé, metálica, más resistente, o un diseño más bonito, ya puedes hacerlo, ahora sí, antes no, pero ahora, hay más, y mejores diseños, que puedes comprar, y a precios, bastante buenos. Así que, de nuevo, es la misma pulsera de siempre, pero ahora, es una compra, mucho más inteligente, mucho más interesante, y es lo que te dije antes, una pulsera buena, que ahora, tiene más argumentos, que nunca, y es mejor comprarla, ahora, que lo que yo, hice, cuando me la compré, en noviembre. Es ahora, una mucha mejor pulsera. Y hasta aquí, el vídeo, de por qué, la Xiaomi, la Redmi, Smartband Pro, es mejor compra ahora, cuando era nueva. Algo que, habitualmente, no suele ocurrir mucho, es más, los productos, con el tiempo, se hacen viejos muy rápido, y con la obsolescencia programada, con poco tiempo, ya tienes que tirarlas. Pues este es el ejemplo, de que aún hay productos, que con el tiempo, no van atrás, van hacia adelante, mejoran, y yo, cada día estoy, más contento con esta pulsera. Y como digo, me compré yo. Así que, si estás pensando, si comprártela o no, y después de ver esto, tendrón el gusanillo, te dejaré por aquí, arriba, o también, en la descripción, o el comentario destacado, de este vídeo, la review que le hice, en su momento, a esta Redmi Smartband Pro. Ahí, profundizo en un vídeo, algo más largo, sí, pero en todas, las características, que se pusiera, y todo lo que se puede hacer con ella, que te digo, no es poco. Y en ese vídeo, vas a aprenderlo todo. Si te interesa, yo, iría a verlo. Pero ahora, déjame decirte que, si vas a comprarte, esta Redmi Smartband Pro, ahora mismo, porque el estilo te ha gustado, sí, te dejaré los links, en la descripción, y si te lo compras, pues yo me llevaré, una comisión, en Amazon, en la original, pues no, pero en Amazon, sí. Y a pesar de eso, te digo que, yo si fuera tú, no me la compraría. A ver, que está genial, es una buena pulsera, y si no te importa, gastar dinero, y sobre todo, la quieres ya, hoy por hoy, sí, es la mejor. Pero, no puedes olvidar, que en China, esta misma semana, se ha lanzado, su prima, o su hermana más cercana, estamos hablando, de la Xiaomi Mi Band 7, o la Smart Band 7, una pulsera, que según parece, va a mejorar, a esta, a la Redmi Smartband Pro, y que creo, que merece la pena, esperar. Ha salido en China, y en las próximas semanas, va a llegar, en inversión global. Es más, no debería decir esto, pero, lo digo, ya tengo una, en camino. Hay una en China, que ya está, de camino, aquí, a mi casa, y por supuesto, aquí, a este canal. Y en cuanto me llegue, no solamente voy a probarla, a hacer un vídeo, viéndola, y usándola a fondo. Sin nada más, preparo, una comparativa completa, entre esta Redmi Smartband Pro, que cada día, es mejor, y encima, a un precio más bajo, contra la nueva, contra el futuro, la Xiaomi Smartband 7. Así que, si quieres comprarte, la mejor pulsera, quieres ver, lo último, de lo último, y te gusta este canal, yo, te lo digo ahora. Te invito a que vayas, ahora, abajo, al botón que pone, suscribirse. Así, te garantizas, que no te pierdes ningún vídeo, y por supuesto, conoces esta, la comparativa, y la Xiaomi Smartband 7, al completo, aquí, en este canal, y de la mejor forma que yo pueda hacerlo. Pero es que encima, el botón es completamente gratis, y si lo haces, a mí me hagas muy feliz. Dos por uno, ¿qué te parece? Esa es mi oferta, ¿la tomas o la dejas? En fin, todo esto ha sido, ya lo sabes, mi opinión. Te pregunto ahora, después de ver todo esto, ¿qué opinas? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Te la comprarías? Sea como sea, coméntame, que te quiero leer. Y, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias, que eres único, o única, y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo, se quedan hasta el final, y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que, eres único, o única, y lo eres de verdad. Y te digo, que sin gente como tú, Tecnofone Pro, no sería nada. Gracias, de corazón, por llegar hasta el final. Gracias, de corazón, por tanto, apoyo. Gracias, de corazón, por ser único, o única. Y, para que mis gracias, sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero, lo he elegido yo para ti, creo que te puede gustar, y te lo dejo por aquí arriba. Yo no me lo perdería. Pero, mi segundo regalo, lo ha elegido, el algoritmo tododoroso, de YouTube, para ti. Ve a verlo, puede que te guste. Si lo haces, te pido que te suscribas, por aquí arriba, y nos vemos, en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.